Hola Raúl, ¿es difícil? 3 miles, 4 miles 4 miles, ¿4 miles? Ah, no, ya Ah, ¿verdad? Y este es el color también Y este color también Este color también Este color también Este color también Ah, ¿qué es este color? Sí, es esta color Ustedes también ok 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 también aquí ok aquí la construcción ok 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 ah y 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora disting, disting ahora. Oh, varén disting. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.